12-14 años es el desarrollo de materiales cerámicos para aplicaciones biomédicas, materiales para regeneración ósea o para ingeniería de tejido óseo. ¿En qué consiste esto? Son materiales que por sus características físico-químicas se asemejan mucho al componente mineral del hueso. La impresión 3D nos permite fabricar esas piezas, esos andamios, que son estructuras tridimensionales muy porosas, con estos materiales que son osteoregeneradores o osteoconductivos. Y entonces podemos generar esas piezas de andamio con la porosidad exacta necesaria para que esas células puedan crecer en el interior, puedan vascularizarse y por tanto no morir una vez colonizan el implante y dar lugar a la regeneración del hueso. Además, esos materiales, si los eliges adecuadamente, pueden absorberse en el interior del organismo una vez implantados, con lo cual acabarían desapareciendo dejando tras de sí solo hueso regenerado, hueso sano.